Yo va a caer en el barrio, puro grabando aquí, estamos en el puto. Va a caer ahora, pero sí. ¿Todo bien? Sander. El vidu. De la yeca es que yo saqué este palabreo. Aprendí a hablarle a los víos, también a los feos. Palabreo, palabreo, que aprendí de reo. Yo no soy ejecutivo, yo hablo pa' un museo. Palabro, palabro, si muñecamoslo, si no hay dinero, cabrón, tú son más malos. Dí que era finge, también tú se extraigas los palabreo, palabreo, yo en mis trabalos. Tira la palabreo, tu foso, agrabalo, te escribo un misterio de viernes pa' sábado. Tenta falo pa' los tínes, te atrapa los temas y perras, siempre tengo grabados. Palabreo, palabreo, siempre de ganador. Eso te duelo, aunque tomes un tramador. Soy Maradona, tu dueña le hizo un gol. Me pego el show como así por el Super Bowl. Palabreo, te hablamos, palabreo, te afador. Conte los patinos, me gusta el baby doll. Estamos picantes como dos mil Nueva York. Con esta fiebre no puede ni un parador. Esas letras las he escuchado, ustedes son mis hijos. Lo que estáis diciendo ahora yo lo había dicho. Me copiaron todos los viejos, también los pelichos. Pa' hablar así hay que ser un chichi, fumo, grau y chicho. No me había ido, solo estaba cocinando. El matrimon ponte alto y ya los zapatos son phantom. No me había ido, solo estaba cocinando como Lele. La boca me pichula, a ti te huele. Me paso por el pico a todos los que nos hicieron la L. Ahora soy primero los carteles. Me paso por el pico a todos los que nos hicieron la L. Ahora soy primero los carteles. De la yeka es que yo saqué este vocablo. Aprendí a hablar con diecito, también con el diablo. Palabreos tengo mucho, pero poco hablo. Estoy destinado a hacer dinero, mi nombre es Pablo. Palabros, palabros, se muñeca, molos y no hay dinero. Cabrón que se maman, lo dije que era virgen, también que se traiga. Los palabros, palabros, yo mi mi trabalo. Tira la palabra, tu fosa, cabalos, te escribo un mister del viernes pa' sábado. Tantas falopas, los tíneres trabados, temas y perras, siempre tengo grabados. Palabros, palabros, se muñeca, molos y no hay dinero. Cabrón que se maman, lo dije que era virgen, también que se traiga. Los palabros, palabros, yo mi mi trabalo. Tira la palabra, tu fosa, cabalos, te escribo un mister del viernes pa' sábado. Tantas falopas, los tíneres trabados, temas y perras, siempre tengo grabados. Fumo, gramos, robo y grabo. Chorizo, no le entramos, debamos a pegarte pa' los lofis. Domingo de ramos, con cualquiera nos enreamos. Si es que salta algún reclamo, bácame la vista mía. Ahora usa un parragramo. Hijo mío, te quiero. Y eso es el palabra hogar. Él no se los pide, el SIDA, el Xander. Él no se los pide, cuando uno empieza a tirar los altos un montón. Ya lo dije como pal, 2K15. La corta estuve así, yo no me acuerdo más. Pero yo llegué a la palabra, yo cada vez, si les hago así, yo me acuerdo. Ay, Chander. Chichi, gang. 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 Chichi, gang.